El 11 de junio pasado, el secretario de gobierno, José Antonio de la Vega, señaló que el gobierno estatal cumplió en tiempo y forma con enviar al Congreso la iniciativa para la donación de los predios que albergan las unidades de salud del Estado al IMSS-Bienestar. Precisó que su aprobación está en manos de los diputados, ya que el gobernador no puede a título personal donar bienes propios del Estado, sino que requiere la autorización del Congreso. Esto fue lo que dijo. Vamos a recordarlo. No hay tiempo de que se aprobara por parte del Pleno. El ofrecimiento que hizo públicamente el diputado Emilio Contreras es que harían un periodo extraordinario para sacar no únicamente ese dictamen, porque ya está aprobado la comisión, sino otros que han quedado pendientes. Entonces, digamos que el gobierno del Estado cumplió entregando la iniciativa y ya está en manos del Congreso, si hacen un periodo extraordinario para aprobarla, para que pueda ser operado el nuevo sistema de IMSS-Bienestar. Eso fue lo que dijo al respecto el secretario de Gobierno. Sin embargo, el pasado viernes 28 de junio, el coordinador de la bancada de Morena, Emilio Contreras, reprochó que el secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega, diera a conocer que el Poder Legislativo no haya atendido la donación de unidades médicas al IMSS-Bienestar. En su intervención durante la sesión de la Comisión Permanente, el morenista criticó que de la vega haya ventilado el tema como si se tratara de un programa de ventaneando y que llamara flojos a los diputados. Así lo dijo. Pero sí me extraña también como diputado, como integrante de esta legislatura, las opiniones que ha vertido el hoy secretario de Gobierno como si fuera en un programa de ventaneando al Congreso del Estado, llamándolo que no hemos cumplido, que hemos sido flojos. Yo creo que esa falta de tamaño, esa falta de dimensión, de ética profesional del secretario de Gobierno, pues nos preocupa a todos. Me lo han externado la mayoría de los compañeros diputados, la falta de respeto de este señor que debería de llevar una política clara y transparente con el Congreso. Yo jamás en el tiempo que he estado aquí he recibido yo una llamada, creo que tampoco la presidenta de la mesa directiva y mucho menos el presidente de la Comisión Permanente, para tratar temas que son inherentes al desarrollo del Estado de Tabasco. Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, José Antonio de la Vega, es el secretario de Gobierno y esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Pepe Toño de la Vega, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo. Muy buenos días, estimado Emanuel, también saludo mucho al auditorio de Telereportaje y a todo tu equipo de colaboradores, muchas gracias. Pepe Toño, el diputado Contreras, pues hace señalamientos puntuales, dice falta de tamaño, de ética profesional, está cuestionando tu ética profesional, que le faltaste el respeto a los diputados, que no le hablaste por teléfono para ver este asunto. ¿Tienes algo que decirle? Bueno, miren, lo primero que tendría yo que decir es, como tú bien expusiste ahorita en el programa, en si directes, pues lo mejor que nos queda para el respeto al auditorio y a la opinión pública, es precisamente que se pongan ahí los hechos de lo que se dijo. Yo no fui a ningún programa tipo ventaneando, yo estaba en un ejercicio de mi responsabilidad, como el gobernador instruyó que todos los secretarios diéramos a conocer los resultados de las diversas áreas de la administración pública, y en ese ejercicio, un reportero me hizo la pregunta de qué es lo que había pasado con esa iniciativa, y lo único que hice yo fue limitarme a explicar que ya el gobernador había enviado la iniciativa al Congreso, y que ya estaba en manos y en la cancha del Congreso. Y para mayor abundancia, que nosotros éramos muy respetuosos de los tiempos del Congreso. Ya que ellos tienen la decisión de aprobar en un periodo extraordinario, como lo ofreció Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, bueno, pues eso ya es una responsabilidad de ellos. Anunciaron que lo van a hacer el día 2, y bueno, ojalá cumplan con esa responsabilidad. Lo respecto a los señalamientos que hizo sobre mi persona, que yo en ningún momento dije nada de eso. Primero que nada, pues, falta a la verdad, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, presidente de la Junta de Coordinación Política, cuando dice todas esas cosas de que cuestionan mi ética profesional, que le falta el respeto al Congreso, que yo dije que son unos diputados flojos. En ningún momento proferí ninguna de esas expresiones. Y lo que debería de hacer Emilio Antonio Martínez de Escobar es precisamente disculparse públicamente porque lo malinformaron, porque leyó mala nota, o porque simplemente se pasó de grillo. Pero la realidad es que yo no dije eso, y él está obligado, en un acto de decencia política, si es que la tiene, de retirar lo que dijo. Y, sobre todo, le dijo a los diputados todo eso, y dos diputados hicieron eco de lo que él había dicho ahí, diciendo hasta otras cosas que ni siquiera tienen que ver en el caso, que yo, nosotros, cuando fuimos diputados, cobrábamos más que ellos, y no sé qué, cosas que ni les consta ni que ni saben, y que efectivamente todos los diputados cobramos la misma dieta de 50 mil pesos. Y luego vienen otras prestaciones que tienen que ver con apoyo de transporte, apoyo social para las gestorías de los diputados, apoyo para difundir cosas en los medios de comunicación. Todo eso puede haber bajado, pueden recibir ellos más o menos prestaciones que las que teníamos, pero no les da ningún derecho a hacer aseveraciones que no pueden probar y que simplemente lanzan contra toda una legislatura, porque nosotros cobramos los emolumentos que teníamos en ese momento autorizados por ley. Pero, refiriéndonos al tema principal, Emanuel, pues Emilio Antonio Montesqueras Martínez de Escobar, debe de retirarlo dicho, porque en ningún momento le he faltado al respecto de eso. Y a mí no me va a hablar de ética profesional, Emilio Antonio Montesqueras Martínez de Escobar, porque yo tengo una trayectoria que ha sido pública, que tengo 61 años de edad, y tengo 40 años de trayectoria interrumpida, trabajando para el gobierno, he sido legislador en varias ocasiones, y a mí, si la sociedad no me ha cuestionado, a mí no me va a cuestionar Emilio Contesqueras Martínez de Escobar, que tiene una trayectoria política inferior a la mía, y que no tiene ni mi experiencia, ni mucho menos, y que yo lo reto a un debate, ahí en el reportaje, si es que tiene realmente las intenciones de polimizar sobre este tema, de entrada, tú acabas de exponer lo que yo dije, y mi intervención fue un poco más amplia, pero ahí está, en los medios de comunicación, y él no tiene ningún derecho a andar percibrensando, y a andar llevando a los diputados a engaño, a que digan que se envuelvan en la bandera, que simplemente, porque yo dije que la iniciativa la presentó el gobernador el día 30, y te voy a decir una cosa, Manuel, es un tema de la mayor importancia, porque es uno de los temas importantes que el presidente de la república anunció desde el año pasado, donde ya todos los gobiernos de Morena y los partidos afines de la coalición firmaron ese convenio del INSS-Bienestar, y entonces se vino haciendo un trabajo desde el año pasado con la coordinación de asuntos jurídicos, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a través de Juan Ferrer, y cuando yo llegué aquí en diciembre me tocó continuar esos trabajos a marchas forzadas, porque muchos de los inmuebles, de los hospitales, de los centros de salud, pues se construyeron en reservas territoriales del gobierno del Estado, y pues no tenían escrituras, no se habían inscrito en el registro público, para poder presentar al Congreso toda esa información y que se pueda enajenar a título gratuito, es decir, donarle a la Federación los inmuebles para que sean optados próximamente a través del... ...de regularización, al cual nos abocamos y concluimos a mediados de abril y la coordinación de asuntos jurídicos trabajó con todo mi respeto al trabajo que hicieron para poder presentar la iniciativa el 30 de abril. Entonces, que había una premura, pues la había. Y los tiempos en el Congreso a veces son así. Es decir, hay por esos asuntos que la propia ley orgánica establece que se denomina de urgente y obvia resolución, pero esos temas nosotros no se los vamos a marcar así. Nunca les hablé a ellos porque nosotros no vamos a presionar a los diputados y yo no me atrevería jamás a hacer eso, porque yo también fui presidente de la Junta de Coordinación Política y no aceptamos que nadie nos diera instrucciones de cómo manejar los ministros del Congreso. Eso es una responsabilidad que ellos asumieron y qué bueno que ya lo aprobó la Comisión y qué bueno que se va a aprobar en un periodo extraordinario y no había por qué hacer una tormenta en un vaso de agua haciendo señalamientos de esa manera como los hizo el diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar sin ninguna base y simplemente con un afán pues yo creo que de notoriedad porque pues, bueno, pues hay gente que trata de hacerse anotar con ese tipo de situaciones que lo lamentamos mucho como gobierno porque yo he tenido una relación institucional con un Congreso no de componendas ni nada como se hacía en el pasado simplemente una relación de respeto a sus tiempos y a su investidura. Ellos mismos lo dijeron a mí nunca me ha llamado ni siquiera por teléfono bueno, pues qué bueno porque así debe de ser no debe haber llamadas para decir oye, aprueba esto oye, aprueba el otro porque ellos están en total libertad de asumir su responsabilidad en un ejercicio de división de poderes como nos corresponde a todos. Yo sí he tenido y lo puedo probar una relación institucional con el Secretario de Asuntos Parlamentarios porque es a él quien le encomiendan que nos informe por ejemplo de las iniciativas que se van a aprobar de situaciones porque como tú sabes el gobernador del Estado el titular del Ejecutivo tiene derecho de reto de iniciativas y luego se presentan iniciativas por ejemplo que no tienen un estudio de impacto presupuestal se crean instituciones se crean leyes que crean instituciones y que impactan al presupuesto entonces nosotros a veces damos opiniones sobre todo con los diputados de Morena que nos mandan las iniciativas damos una opinión de decir oye, mira esto tiene un impacto lo mediste esto u otro y yo he tenido una comunicación de mucho respeto con el coordinador de asuntos parlamentarios por Whatsapp nos comunicamos todo el tiempo para estar dándole seguimiento a los temas que nos corresponde dar seguimiento a nosotros sobre las iniciativas del gobernador y hasta ahí lo dejo porque esa es la cuestión del trabajo yo ya chismes o andar platicando con el diputado Emilio Contreras pues no le veo ningún oficio ni beneficio que tengamos ese desperdicio de tiempo entonces abocémonos a los temas importantes es una iniciativa de alta trascendencia que yo pienso que se le pudo haber dado otro tratamiento pero vuelvo al tema no me voy a meter en eso porque fueron sus tiempos nosotros entregamos la iniciativa el 30 de abril ellos sesionaron dos sesiones ordinarias el día 3 y dos sesiones ordinarias el día 8 y la presentaron al pleno hasta el día 8 la tuvieron ahí 8 días y luego del día 8 la mandaron a la comisión quien la aprobó el día 14 ya no dio tiempo porque ya no hubo sesión ordinaria y se clausuró el periodo el día 15 pero no hubo problema ahí ellos tenían la facultad de convocar un periodo extraordinario como lo ofreció como lo ofreció Emilio Contreras Martínez Escobar y con eso nos dimos por satisfechos porque bueno lo deseable hubiera sido que se hubiera anticipado que Tabasco hubiese sido el primer estado en hacer esta donación de bienes y finalmente pues ya nos ganaron Veracruz y otros estados que han venido aprobándolo antes que nosotros pero eso ya no tiene mayor relevancia lo importante es que esperamos que se va a aprobar el día 2 convocaron al periodo extraordinario y nosotros seremos muy respetuosos de esa aprobación que hay en el Congreso para que continúe su trámite institucional de la donación a título gratuito de los bienes de hospitales centros de salud para que sean administrados por esta nueva institución que le ha dado toda la prioridad el presidente de la República Emanuel Entonces José Antonio ¿Hubo tiempo pero no hubo disposición? ¿Eso es así? Bueno pues eso ya que lo analicen ellos ya lo van a aprobar el día 2 hasta ahí nos quedamos nosotros ya lo que queremos es que este asunto se vaya a la Federación para que continúe su trámite institucional de que tuvieron tiempo pues ya te manejé los tiempos claro que había tiempo pero nosotros yo no me podía andar metiendo a decirles cómo deben aprobar sus cosas porque eso sería faltarle al respecto al Congreso y yo he sido muy celoso y respetuoso de eso y yo no dije absolutamente nada de lo que dice Emilio Contreras ahí lo acabas de pasar tú en vivo y yo tengo la grabación completa para quienes la quieran escuchar y no sé de dónde se inventó él esa historia quizá con el afán de polemizar o de darse a notar porque es lo único que yo puedo entender salir a agredirme de esa manera bueno pues que me lo diga de frente o que me lo diga ahí en telereportaje lo discutimos los temas de ese y muchos otros temas que quiera discutir ahora José Antonio en redes hemos visto que algunos actores algunos periodistas algunos columnistas han ventilado cosas en torno a este asunto de las cosas que han dicho es que han pedido los diputados un bono de marcha y que el negarse a aprobar esta iniciativa en tiempo y forma como entró la iniciativa en tiempo y que hubo tiempo para aprobarla y no ocurrió fue justamente como presión al ejecutivo para lograr este bono de marcha que sabes tú al respecto esto es así a como lo afirman algunos en redes sociales yo así como tú lo comentas yo también lo he escuchado a nivel de chisme pero yo no quisiera caer en eso porque a mí no me consta eso eso hay que preguntárselo al diputado Contreras si esto es así que él lo diga de manera directa yo no tengo ninguna prueba de que esto es así y yo nunca dije nada de eso y me meto en esos temas porque siempre trato de ser muy conciso y muy consistente en mis opiniones sobre cosas que son ciertas y que son jurídicamente viables desde mi responsabilidad como secretario de gobierno o de las diversas responsabilidades nunca entro en discusiones pero efectivamente de que lo han mencionado algunos medios y eso pues ahí lo han dicho pero quien tiene que aclarar esas cosas pues es el presidente de la Junta de Coordinación Política o los diputados ya será una cuestión y responsabilidad de ellos y es que no es una cosa menor José Antonio porque se hablaba de un millón de pesos para cada uno de los diputados esto es 35 millones de pesos según lo que estas versiones han manifestado pero aquí la pregunta es llegó el diputado Contreras a nombre de los diputados de esta legislatura a solicitar un bono de marcha digo esto es más allá del chisme se dio esto le hicieron el planteamiento al gobernador Merino no 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 que a mí me conste yo no estuve presente en ninguna reunión donde le hayan planteado planteado eso este eso se ha dicho pero pues los que lo tienen que aclarar en su momento pues son ellos si lo dijeron y si no lo dijeron y no tienen nada que ocultar pues que también que lo digan de esa manera y ya para que se vayan aclarando las cosas aclarando paradas yo lo que me referí fue lo que me preguntó y contesté en qué consistía el trámite legislativo que hasta ese momento se llevaba por parte del gobierno del estado y que el gobernador dio instrucciones al área jurídica y a nosotros para que les diéramos la mayor celeridad al tema tratándose de un tema que de suyo era de la mayor importancia por la prioridad que el presidente de la república ha dado a este tema del bienestar era de toda la prioridad que se pudiera acelerar los tiempos y hasta ahí lo quisiera yo dejar esa parte y que la gente juzgue lo que yo dije y lo que dijo el diputado Milio que tú empezaste esta plática precisamente con esa información para que se aclaró aclarar en las cosas porque siempre ha sido la constante tuya y del programa telereportaje pues no caer en chismes sino que se presenten los hechos de lo que se dijo y lo que se tiene que discutir y ya que él aclare lo que tenga que aclarar y si quiere que nos reunamos ahí en tu programa para que tengamos una discusión al respecto estoy en la mejor disposición de ello bien era importante que Tabasco fuera el primer estado en aprobar esto se tenían las condiciones es un tema del presidente López Obrador que es tabasqueño y era para beneficio directo de hecho Juan Ferrer andaba desesperado porque no se lograba esto en el Congreso y bueno al final fueron otros estados los que lo concretaron porque en Tabasco todavía no esto es el Congreso tabasqueño de hecho José Antonio el diputado Contreras agregó que los legisladores cumplirán con su trabajo a cabalidad y sin regateos pese a que existe una actitud muy negativa tuya que insistió no se ha tomado la molestia de cruzarle una llamada así lo dijo nosotros eso pues no lo vamos a tomar en cuenta porque nuestro trabajo lo vamos a cumplir como lo hemos hecho desde un inicio a cabalidad sin regatear nada al pueblo de Tabasco sin regatear nada a los tabasqueños al ejecutivo del estado que realmente ha sido una persona atenta y respetuosa al cual yo como presidente de la JUCOPO le reconozco pero si veo una actitud muy negativa del secretario de gobierno que es lamentable y triste porque quiero dejar recalcado que jamás se ha tomado la molestia de llamarle ni a la presidenta del congreso ni al presidente de la mesa directiva de la comisión permanente ni a su servidor entonces yo creo que las cosas que ha estado haciendo ventaneando este asunto es algo indigno de una categoría de un secretario de gobierno de un secretario de gobierno puntualiza Emilio Contreras y llama la atención José Antonio ya decías que tú tienes relación directa con la persona en el congreso que pues da cuenta de las iniciativas y demás pero en la lógica el secretario de gobierno no tendría que tener comunicación con el presidente de la junta de coordinación política y más si es de su partido pues mira Emanuel yo he recibido diputados de esta legislatura que me han llamado que me han pedido una cita que hemos visto asuntos algunas diputadas que me han presentado sus iniciativas para tener la opinión jurídica y hemos hecho esa colaboración institucional de trabajo que debe circunscribirse y limitarse en la actuación de la secretaria de gobierno es que Cristal diputado Emilio se quedó en las épocas en las que pues el PRI y la secretaría de gobierno pues tenían ese rol de control de darle dinero a los diputados en aquellas épocas que todos lamentamos y que qué bueno que eso ya se terminó para que no se siga agarabiando más al pueblo de Tabasco con esto pero él acaba de decir algo muy importante ahí en lo que mencionó anteriormente de que no se le va a regatear al pueblo de Tabasco ni al gobierno ni a la sociedad de su trabajo legislativo que lo van a hacer bueno esto quiere decir que no van a hacer ningún chantaje con ningún bono de marca como hasta el chisme porque lo que está diciendo es que ellos van a actuar con total disciplina y eso es lo que esperamos los tabasqueños en el gobierno que el congreso haga su trabajo profesional y que las cosas que no tengan que pasar o aprobar pues que no se aprueben en total ejercicio de su legitimidad y de su independencia como poder qué bueno que así sea qué bueno que sean independientes y ya en los tiempos aquellos en los que se daban bonos de marca de los gobiernos pues eso ya se acabaron quizás a algunas personas les gustaría que esos tiempos estuvieran vigentes pero para bien de Tabasco para bien de la sociedad y de la democracia y del desarrollo político de nuestro estado esas cosas ya terminaron y eso lo debe tener claro Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar entonces todo eso que dijo Emanuel ha quedado claro ante los hechos que yo no los ofendí que yo no les dije después ha caído que yo nunca le he hablado yo tengo que estar hablando a él por teléfono ¿no? cuando ha habido algún diputado que requieren alguna situación ahí hemos estado pendientes para atenderlos y para revisar los temas que se nos han planteado y los temas que he rebotado siempre con el Secretario de Juntos Parlamentarios y si fuera necesario o si lo negaran me voy a presentar en telereportaje y te voy a mostrar todas mis conversaciones por WhatsApp de trabajo no hay ninguna cuestión de plática de chico de alegría simplemente comentarios al desarrollo institucional desde que yo llegué a la Secretaría de Gobierno que he tenido con el doctor Remedio Serino que es un profesional en esa materia y que afortunadamente está como Secretario de Asuntos Parlamentarios y hemos trabajado y hemos tenido una comunicación fluida de casi todos los días y yo no tengo que hablar con el diputado Emilio salvo que él requiriera alguna situación del gobierno pues ahí estaríamos para atenderlo y para apoyarlo pero yo no tengo amistad con el diputado Emilio como para que yo tenga que estarle hablando o comiendo con él pues si hacemos nuestro trabajo de manera responsable y para eso nos pagan tanto a él como a mí para estar en esta responsabilidad y atender hasta las 11 de la noche y ahí estoy para atender a todo el que lo ha solicitado y de eso dan cuenta los diversos actores políticos no hay amistad con Emilio Contreras pero pues es evidente tampoco química esto es no te cae bien simplemente no hay manera de que pueda haber alguna relación más allá de la institucional yo lo conozco de siempre porque siempre fue amigo de licenciado Adán Augusto López Hernández estudió con él en la universidad y yo estaba también en la universidad no íbamos en el mismo salón pero siempre fue un gente muy cercana de Adán y Adán pues siempre ha sido mi amigo ¿no? yo te puedo decir pues que siempre fue una gente pegada con Adán prácticamente te puedo decir que todo lo que ha hecho Emilio Contreras se lo debe a Adán o sea no se concibe su trayectoria sin los favores que el licenciado Adán Augusto le ha pretendido ¿no? inclusive la primera diputación que tuvo todos lo recordamos fue porque el licenciado Adán se la consiguió a él y a otros dos más él estuvo como diputado y no sé si recordarás en aquellas épocas del dominio público cuando se pretendió votar al licenciado Adán Augusto por parte del movimiento que encabezaba Raúl Ojeda como gobernador se había acordado que los diputados del PRD lo apoyarían para ser gobernador interino y los tres del partido Acción Nacional también votarían por Adán y faltaban dos votos del PRI que tenían que salir del PRI y en esos se hablaron con él y con los otros dos compañeros y se comprometieron a apoyar y más él por su amigo Adán Augusto que toda la vida le había prodigado grandes favores a lo largo de su vida entonces ahí se le echó para atrás y ahí se fue con el PRI a cambio de que lo hicieran candidato al municipio de Tiapa tres años después cosa que el PRI cumplió pero el pueblo de Tiapa no le concedió ese favor ese es Emilio Antonio Contreras Martínez Escobar no voy a decir nada más nunca ha sido mi amigo ha sido amigo de Adán esa ha sido nuestra relación conjunta pero el tema de la litis de la discusión del día de hoy ahí está saldado en mis declaraciones y en las declaraciones de él que no tienen ninguna lógica ni consecuencia con lo que yo dije y por lo tanto es un invento de él como lo inventó y está demostrado públicamente aquí en telereportaje que es un espacio serio un espacio de reflexión para todos los tabasqueños pues entonces que él hable y aclare de dónde sacó esos inventos de lo que dice que yo dije que yo en ningún momento tuve esas expresiones y por el contrario expresé al Congreso yo tengo muchos amigos en esa legislatura con quienes hemos tenido relación con tanto por otros temas y no se refleja lo que el diputado dijo sobre la expresión de los de los demás Por eso estás exigiendo una disculpa pública del diputado Emilio Contreras Lo tiene que hacer si tiene ética porque a ti te consta y al auditorio le consta que yo no dije eso entonces el señor tiene que disculparse y lo que yo acabo de decir ahorita no he faltado a la todo lo que he dicho de él no he faltado a la verdad es comprobable es del domingo la situación pero él siempre ha tenido un ángel que lo ha protegido que se llama Augusto López Hernández que es quien lo ha aportado y que ha sido muy generoso a lo largo de su vida y yo veo que pues no le ayuda mucho a su amigo por estar falseando por estar poniéndose a un nivel de debate que no le corresponde al presidente de la Junta de Coordinación Política debería actuar con mayor seriedad porque este asunto del gobierno es una cosa seria representar un poder es algo todavía mucho más serio ¿Ha sido desleal Emilio Contreras con Adán Augusto López por esto que comentabas que ocurrió en el pasado? Bueno pues pues yo lo dejo a la discusión y a la y a la opinión del público ¿no? él lo hizo de lado y luego cuando se le pidió el apoyo pues se echó para atrás y en aquel entonces pues ya sabemos todo lo que ocurrió eso es del dominio público y pues no se tuvieron esos votos de esos diputados que eran amigos del licenciado Adán y así fue y bueno pues mira lo que son las cosas de la vida si el licenciado Adán hubiera sido gobernador interino en aquella ocasión no hubiera podido ser luego gobernador ahora así que finalmente como dice no hay mal que por bien no venga José Antonio de la Vega agradezco estos minutos te saludo muchos saludos mi querido Manuel y ahí le decimos Emilio que estoy a sus órdenes y a su disposición en el terreno que él lo considere muy bien muchas gracias las ocho diecinueve el secretario de gobierno José Antonio de la Vega pues yo también aquí a la orden en telereportaje si el diputado Emilio Contreras quiere hacer puntualizaciones o si acepta el reto que le hace el secretario de gobierno de venir los dos aquí y hablar de esto al aire de cara con los ciudadanos aquí estamos ya listos nosotros para el momento en que el diputado Contreras lo decida si así lo decide por supuesto las ocho diecinueve mientras tanto el secretario de gobierno le exige una disculpa pública al presidente de la junta de coordinación política porque afirma jamás los llamé flojos ni nada le pasaron mal el dato y por ello si no puede demostrar que yo lo dije que se disculpe dice de la vega